Gracias a nuestros panas en Blazemus por patrocinar el vídeo. Blazemus lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades o que necesitan ayuda. Actualmente cuentan con servicios dedicados a juegos de guardianes y al estandarte de hierro, cuentan con más de 23.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wire5, si queréis pues cualquiera de los servicios lo podéis aplicar a cualquiera, así que si os interesa os dejo un link en la descripción. Ahora mismo hay un glitch rotísimo en el juego, probablemente el glitch más roto en cuanto a fragmentos legendarios y es que si os fijáis esta armadura peculiar que podéis comprar por tan solo 777 de lumen, os devuelve no solo algo de lumen sino también montones de fragmentos legendarios, estos fragmentos están saliendo de la nada, esta armadura solamente cuesta lumen, la compras de colecciones y te da fragmentos de la nada, o sea básicamente es como si estuvieras imprimiendo dinero con este truco, es así de chetado, por eso te digo hazlo cuanto antes porque Bungie lo parcheará cuanto antes pueda y también compártelo con la gente porque esto le ayuda a muchísima gente que por una razón u otra han saqueado sin materiales ya sea porque sin darse cuenta los gasto todos comprando prismas de mejora o cualquier tontería y esto le sirve muchísimo de ayuda. Si no tenéis lumen para comprar tenéis que venir a Rahul que nos va mejor y lo compráis a cambio de materiales, por ejemplo tenemos fragmentos de luz que podéis comprar por un fragmento de leyenda y de nuevo cada una de estas piezas nos da 4 fragmentos de leyenda así que vais a estar ganando tanto lumen como materiales como fragmentos de leyenda que es lo principal, lo que nos interesa. Así que una vez tengáis el lumen os vais al apartado colecciones, esto lo tiene todo el mundo, os vais a armaduras de nivel y en la segunda página encontraréis el traje de examinador. Esto está también para hechiceros titanes cazadores, para todas las clases tienen esta armadura en la segunda página de nivel, la examinador y como os digo cuesta 777 de lumen, como veis cualquiera de estas piezas os puede servir, así que podéis retirar toda la armadura que tengáis, que os esté ocupando espacio para así comprar 9 piezas de cada una de estas y borrarlas todas de golpe y hacerlo todo más rápido. Cada vez que borro una de estas como habíais visto antes me da 4 de leyenda y como os digo funciona con todas las piezas de armadura. Os he hecho la demostración antes, vamos a hacer una última demostración ahora, pero lo que sí quiero que os quede claro es que esto no va a durar. Igual estás viendo esto y ya está parcheado, es una pena eso y igualmente ya os aviso en cuanto están disponibles estas cosas, si vuelven a ver. Por eso, si lo estáis viendo y lo podéis aprovechar aún, aprovechadlo y compartidlo cuanto antes, porque a saber cuándo Bungie lo bloquea. Puede ser en cualquier momento, así que aprovechadlo, compartidlo, espero que os haya servido de ayuda y ya para hacer la última demostración veréis que tanto el casco, ahí lo tenéis, me da fragmentos de leyenda, los guantes también, el pecho también, las botas también y el incentivo también, todas las veces, de nuevo, cada fragmento de estos me sirve para volver a comprar. Lumen, básicamente esto es infinito, es el mejor truco de la década, quizás, así que aprovechalo, compártelo y nada, espero que te haya servido de ayuda. Bendiciones, buen día, mejor filme de la tu madre la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!